Bienvenidos sean al Grafitocomite, yo soy Omar y el día de hoy estaré con ustedes, si es que me lo permiten, revisando el borrador eléctrico de la marca Elix. ¿Cómo están amigos del Grafitocomite? Yo soy Omar y estoy el día de hoy acompañado por Sandra. Hola amigos. ¿Cómo estás Sandra? Bien Omar, gracias. ¿Vienes dispuesta hoy a borrar? A borrar todo lo que se me ponga enfrente. Así es, yo también estoy dispuesto a borrar hasta mi pasado con este nuevo borrador eléctrico de la marca Elix. Bienvenido Elix, ven conmigo. Este sí con cuidadito, lo voy a andar ahí aventando las cosas, pero este Elix no, es delicado. Bueno no, no es muy delicado, pero es un borrador eléctrico, es un aparato eléctrico. Oye, fíjate que esto Sandra, fíjate que este borrador eléctrico se ha convertido para mí en una herramienta ya de uso diario para mis dibujos. Ya no puedo vivir sin mi borrador eléctrico. ¿Así? ¿Dónde lo van? No, pues lo pongo junto a mí, en mi buro. Tengo ahí una cajita de lápices graduados y tengo ahí mi borrador eléctrico. Sí, vive conmigo. Lo llevo en mi mochila, lo llevo en mi bolsa, me lo guardo aquí en la bolsa de mi pantalón. No, no se puede ver, no me puedo subir a la mesa. En mi bolsa del pantalón lo llevo para todas partes. Me parece bien, es buena herramienta. Buena herramienta. Antes de ver qué tan buena herramienta es este borrador eléctrico, vamos a ver un poquito acerca de la historia. ¿Te parece Sandra? Me parece bien. Pues vamos viendo nuestra primer lámina. Elix originalmente fue una empresa inglesa y en fichas recientes la adquirió Muppet, que es una empresa francesa y que tiene su fundación en el año de 1947. Ya todos conocemos que es Muppet, que fabrica lápices de colores, lápices de grafitos, sacapuntas, artículos en general. Una buena empresa Muppet, a mí me gusta muchísimo. Sí, tiene buena calidad. Bueno y buena calidad en todo lo que hace y pues este Elix no se queda atrás. Y vamos a ver un par de fotos tuyas. Vamos. Un par de fotos. La primera foto donde vemos el borrador eléctrico Elix. Y la segunda foto donde podemos ver la punta de este borrador Elix. Así, literalmente, mis queridos amigos, dos fotos. Un par de fotos es lo único que nos regaló Sandra en esta ocasión. Para la próxima revisión tendrás más fotos. Bueno, lo que podemos hacer es repetir la de Junior. Que se me figuró, mis queridos amigos, que anda este Junior con un rotomartillo. Es que no lo podía cargar, porque estaba un poco grande el artículo. Sí, está pesadito. Pobre Junior se cantó. Y para poco no, mis queridos amigos. Parece que está Junior aquí taladrando el piso con estos rotomartillos. Así te quedó, Sandra, la verdad. Bonita. Me gustó la foto de inicio. Es que por más que le decía Junior, cálgalo. No puedo, no puedo gritar. Necesita tomar más café, Junior. El café es fuente de energía. Yo gracias a esto resisto horas y horas haciendo revisiones de materiales de arte. Gracias a los cafecitos que me invita Sandra. Vamos dándole. Híjole, además lo haces como con ocho cucharadas, ¿no? Qué delicioso. Para que no te duerma. Que no me vaya yo a dormir. Sí, para que aguante. Pues vamos viendo un poquito. Esto se me dificulta. Sandra va a ser la indicada para abrir la tapita. A ver, Sandra. Acércala. Abre la tapita. Ahí veo bien. Ahí está perfectamente. Tú ves bien y te ves bien. Y todos te ven bien. Sandra hoy se ve espectacular, además, ¿eh? Queridos amigos, por cierto. Correcto. Ahí tenemos. Usa dos pilas. Sandra no usa dos pilas. Ella también usa un café. Igual que yo. Para tener marcha desde la mañana. Y el sacapuntas. La goma. El borrador eléctrico. Usa dos baterías doble A. Que están aquí. Que, como es costumbre. No vienen incluidos en el paquete. Bueno. Pues así la testa. Está muy fácil de destapar. Como ya vieron. No me costó nadita de trabajo. Y por aquí tiene un botón. Que es el que acciona. Lo voy a poner cerca de mí. Para que escuchen. Cómo hace este borrador. Parece que me estoy rosurando. Rasturador eléctrico. Y voy a hacer un close up. Si tú me permites mover tu cámara. Mi querida Sandra. Ahí está. Voy a usar mis maravillosos lentes. Apenas me acabo de dar cuenta que no veo nada. Y vamos viendo. Accionas este botón que tiene aquí. Ah, mira que chulo se ve el elix de cerca. Se ve bellísimo, ¿no? Aquí tiene este botón. Que tú lo accionas. Y mira. A borrar todo. Yo hasta puedo borrar mi pasado. Todos los errores que he cometido antes. Toma. ¿Será? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo borrar todo. Por aquí. Tengo esta hoja. La hoja de la prueba. La hoja de la prueba. A ver, voy a enfocar bien. Ya que te moví tu cámara. Oh, qué cosa. No puedo. Vamos viendo. Ahí está perfectamente. Entonces, la primer prueba para este elix. Es el grafito. Es un grafito HB. Yo que borro el grafito. Vamos dándole a ver si es que lo borra. Ahí está. Wow. Borró, pero le hacemos un acercamiento a mi querida Sandra. Aunque te enojes porque ando moviendo aquí tu cámara. Pero le vas a mover a cada circulito. No, no pasa nada. Mira. Así es como borró. Muy bien. Perfecto. Hacemos la segunda prueba. La segunda prueba le tocó a un grafito HB. Mira, que por lo regular cuestan un poquito más de trabajo borrar. Voy a poner esto aquí para enfocar bien. Opino que le hagas a todos y yo voy a enfocar de cerca. Sí, ¿crees tú? Voy a quitar un poquito el polvo que desprendió esto. Chatal, el comité te saluda. Ahí está. Bueno, pues vamos haciendo caso a Sandra. Mira, por segunda vez en las revisiones le voy a hacer caso. Hay una recomendación, mira. Gira hacia un lado. O sea, gira hacia allá. En este movimiento de torsión. Yo lo que te sugiero es que no lo hagas para arriba porque te lleva, mira. ¿Ves? Entonces la sugerencia para utilizar estos borradores es que lo hagas para el lado contrario. Ahí lo tienes. Ahí está. Perfectamente borrado el grafito 6B. Ahí lo tenemos. Sí, muy bien. Voy a limpiar un poquito la goma. Yo la limpio así con el mismo papel, ¿eh? Lo que sigue es un lápiz de color. Es un prisma color premier. Y vamos bien. Fíjate que yo lo utilizo mucho cuando dibujo con lápices de color. Me gusta mucho sacar. Sí, funciona perfectamente bien para sacar luces. Mira. Mira, qué bonito. Así que te pasaste un poquito en los ojos. Pues vamos con tu borrador eléctrico, ¿no? Me lo borra de todo, ¿no? El lápiz de color. Y más este que sobre. Sature la hoja para hacerle una prueba difícil al Lelix. Pero aquí lo podemos borrar. Lo que sigue ya está más sencillo porque es un lápiz pastel. Es un lápiz pastel creta color. Ahí lo tienes. El que le sigue... El que le sigue... Voy a limpiar un poquito mi goma. Ahí está limpia. Es un carboncillo coinor. El carboncillo Yoconda. Sin problema lo tenemos de borrado. El que sigue es un carbón compuesto de conté. Estos son un poquito más difíciles de borrar. Son mucho. ¿Por qué es carbón compuesto? Exactamente. Es un lápiz que tiene una carga de grasa. Está hecho especialmente para que tengan una buena adherencia al papel. Así que vamos a ver. Pero mira que lindo. Lo hace bastante bien. El que sigue es un sepia con té. Que no le va a dar también mucho trabajo. Qué chulo lo borró. Y el último que tengo es otro carbón compuesto. Este es un creta color nero extra soft. Que también tiene cantidad grasa. Voy a limpiar un poquito mi goma. Vámonos. Vámonos. Ahí está. Vamos a ver qué tal borró esto. Se van a enojar todos aquí por lo que voy a hacer. Ya lo hice. Vamos a ver qué tal. Chispas, Sandra. Sí que ya no veo nada. Bueno. La primera es un... Voy a poner mis lentes. Perdóname. Voy a poner mis lentes. Ahora sí. Gracias, Sandra. A ver. El primero fue un grafito HB. Vimos que no dio trabajo. El primero que estuve jugando un poquito fue un grafito 6B. No costó trabajo. El prismacolor lo borró. No lo borra del todo. Hay que tener cuidado con los lápices de colores. Ya sabemos todos. Pero sí te permite un borrador de estos sacar muy buenas luces. Y pues sí corregir errores. Lo que pasó aquí es que saturé muchísimo el papel. Puse mucho pigmento. Y aún así el borrado fue satisfactorio. Vamos a ver qué pasó con el pastel de creta color. Sin problemas para borrar pastel. Este carboncillo coinor sin problemas. El carbón compuesto de Conte tuvo un poquito más de resistencia pero se borró. El sepia y lo tenemos. Y por último otro carbón compuesto. Ah, lo que te ofrece una... ¿Me vas a hacer una prueba? Sí, lo que tú quieras, Sandra, es... Es que me gustó como es. Ándale, por lo que te decía. Ven, amigos, la poca experiencia de usarlo. Es que no me lo prestan. Te voy a comprar uno para ti, Sandra. Ahí está. Ah, qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Sí, mira. Qué lado. Qué lado. Qué lindo. Es una de mis herramientas favoritas. Sí. Esto lo puedes utilizar con varios fines, ¿no? Porque nosotros pensamos que un borrador sirve justamente para eliminar errores. Pero no siempre es así. Para sacar luces. Bueno, obviamente, si quieres tener un borrado de precisión, lo vas a tener con un borrador de estos. Pero también puedes sacar luces como, por ejemplo, cuando estás dibujando cabellos. O estás sacando una pequeña luz en la pupila de los ojos. O ya le encontrarás tú más usos. Tú que eres mejor artista que yo. Le encontrarás mejores usos a este Elix. Este borrador eléctrico. Está chulada, de veras. Me encantó, ¿eh? Este lo compramos en una tienda que se llama Pinturas Modernas. Que es de mis tiendas favoritas. Y no, realmente no es muy caro. Vale alrededor de 600 pesos. Estamos hablando de 30 dólares. Y viene ya dispuesto. El empaque ya no lo conservo. Por ansioso abrir el empaque, Sandra. Pues es que ya lo has usado. Ya lo he usado. Bueno, ya había que probarlo, ¿no? Y te lo dan con borradores de repuesto. Con 10 borradores de repuesto. Y tienes tu maravilloso borrador eléctrico. De la marca. Oye, ¿te fijaste? No me dijiste nada. Enlaté los borradores de repuesto. ¿Te fijas? Todo en elato. Pues es una pequeñita lata. Como no tenía otra cosa. Utilicé esta pequeña lata. Compraste una latita. Compré estos para, más que por los dulces, para tener una latita para mis borradores. Exactamente. No puedo parar, ¿eh? Una vez que te cae este borrador eléctrico Helix en tus manos. Toma, le quieres dar para todo. Quieres borrar todo. Todo, todo, todo. Puedes borrar a tu jefe incluso. Ahora sí. Toma la barbona. No, tú a tu jefe. Yo a mi jefa no la borro porque la quiero muchísimo. La admiro. La respeto además. Pero ustedes si no quieren a su jefe, entonces sí lo pueden borrar, ¿eh? Si no, no, vayan a pensar. Yo no dije nada más. Yo ni jefe tengo. Tengo jefa. Así que bueno, mis queridos amigos. Pues eso ha sido todo. Eso ha sido todo. Ay, Junior no dio cal. Bueno, Junior le daría buena calificación. Sí, Junior le daría una super calificación al borrador Helix como nosotros, ¿no? Así es. Bueno, amigos. Usenlo. Usen su borrador Helix. Y por aquí nos vemos. Ah, pongan su manita, por favor, si es que les gusta el video. Si es que les fue de utilidad conocer una herramienta más, una herramienta diferente. Y suscríbanse. Sí. Bueno, pues eso fue el comentario del día de hoy, mi querida Sandra. Nos vemos próximamente en una revisión del grafito con mi té. Veremos qué nos toca revisar en el próximo video. Bueno. No se lo pierdan. Eso es, mi querida Sandra. Que no se lo pierdan. Nos vemos pronto. Saludos a todos. Adiós. 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 Adiós.